Hola a todos, buenas noches, bienvenidos al canal, bienvenidos al episodio número 46 de Days Gone de este exclusivo de Playstation 4 que estamos jugando y que vamos a continuar con las misiones en el episodio anterior nos fuimos de excursión con Sara, nuestra esposa que al final encontramos pensando que estaba muerta, visitando su tumba 4000 veces y en la 4001 tachamos el nombre en la tumba y dijimos que está viva, oye, casi que nos vamos para el norte o al sur o al este, no sé dónde nos fuimos, pero aquí estamos con Deacon así que ve a ver al doctor Jiménez, eres irreemplazable, mentira, no hay nadie irreemplazable hay gente más reemplazable ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Ah, bueno, perdonadme, antes de nada, sí vamos a ir donde el doctor pero voy a echar la sofá y en el campamento de... Sobre todo porque no arreglas motos, así que de mecánico no eres Adiós, corazón Vale, que os estaba diciendo, como os he dicho en episodios anteriores que aquí no se puede, no tenemos nada aquí no se puede actualizar la moto pasaba un poco como en el campamento... no sé si era de Tucker no, joder, que quiero ir donde las armas que no se podía Vale, los silenciadores no se pueden usar Vale, y esto está... Sí, vas a hacerme multimillonario, ¿verdad? Vale, pues vámonos a ver al médico Vamos en moto mejor No sé si oís desde aquí Mira que se he parado la Playstation y todavía se oye ¡Anda, Taylor! Tío, ¿te lo puedes creer? El puto Capitán Curry me ha puesto de guardia Como si fuera a pasarle algo a Doc en medio de todo esto Sí, es un curro duro, pero fijo que tú puedes, ¿vale? Sí, sí, oye, ¿qué pasa contigo, tío? ¿Tienes rozaduras por la moto o algo? ¿Necesitas que Doc te lubrique? ¿Y tu oreja? ¿Qué? No puedo oírte Estoy de coña, tío No me duele, hermano Doc me da oxicodona No hay mucha Voy bien, tío, voy bien Vale Eh, oye Vi a la teniente antes Intentaba conseguir algo del doctor ¿Sí? Pensé que te interesaría Vale, pues gracias Nos vemos, Taylor Sí, sí Estarás bien Estarás bien Pero no te metas en peleas, Debar No prometo nada ¿Sabes? Me parece... He estado pensando que hace mucho tiempo que no salgo a la mierda Me estoy... Me estoy ablandando Estarte Ah, ¿vas en serio? ¿Quieres salir fuera conmigo? Solía ir en moto antes de que todo esto, ya sabes Vale, pues vamos Cabo... Doc ¿Van a algún sitio? Coronel, hace mucho que no busco suministros, iba con el cabo señor No, de eso nada Cor... coronel, no entiendo No se bloquearía si le perdiese Si a usted le ocurre algo, no puede ser... Señor, puedo protegerlo Retírese Cabo Matt, he estado antes en la mierda Lo entiendo Pero le repito Que si le pasara cualquier cosa No sé lo que haría si... No sé lo que haría si lo pudiera A lo mejor está enfermo, un coronel o algo Lo que me hizo es seguir adelante Misión de la historia Vale, ley y desorden Lo echarán Escucha el discurso del coronel Ay, no me apetece, coronel Lo hacemos luego Vamos a seguir con esta historia Vamos a hablar con... Ahí está Bueno, venga, ya que estamos aquí Lo hacemos Me da la impresión de que subimos más rápido de niveles ¿Qué miras? Mírame otra vez Mírame otra vez No, no, mírame No, no, vale ¿Qué conoces así? Hola, asasín ¿Qué tal ha ido? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Conoces a Ezio? ¿A Ezio Auditore? ¿Sí? ¿Lo conoces? Bien, bien, bien Mira, mira, mira Que me está diciendo que sí Mira, tú también Tú también lo conoces Claro Ya lo sé yo que sí, hombre ¿Y tú? ¿Tú también? Joder, tío Cómo moláis Conocéis a Ezio Pero se murió hace muchos siglos Pero habéis jugado, ¿no? Claro La hermandad y esas cosas Mira, otro es así ¿Tú eres templario? ¿O eres asesino? Tienes pinta de... No sé Asesino En el horno de fuego Allí será el lloro El llanto Y el crujir de dientes La milicia del condado de The Shoots Somos esos ángeles vengadores Y vamos a ir Pueden retirarse Yo tengo una teoría El doctor es insustituible por motivos obvios Pero... ¿Y si le está tratando De algún trastorno psiquiátrico grave Al coronel? A Matt Los echarán en el horno de fuego No me he enterado de nada Pero bueno Supongo que vosotros sí Vale Muy bien Pues ahora sí Que nos vamos donde Sara Ya está Es lo máximo que puedo hacer ¿Puedo ayudar? No puedes A menos que tengas un sintetizador de ADN No Pero... Hay una tienda de recambios de coche Por fort No puedes conseguir uno Hay que... Dios No voy a aprender nunca De hecho creo que sé Donde he encontrado ¿En serio? Sí Te sonará Cloverdale Vale, sí, genial Lo único que tenemos que hacer Es conseguir cruzar las montañas Claro Tienes razón Eso sería imposible Dios mío ¿Sabes cómo hacerlo, verdad? Claro ¿Cómo te crees que hemos llegado aquí? ¿Es una orden? Sí, vale Sí, es una orden No, es que... No, claro No es una orden Sí Pues no lo sé ¿Vas a llevarme o no? Según Si no me llevas sí Y si me llevas no Por Dios Si vas a decir gracias otra vez Hombre Por fin De verdad Me teníais frustrada Al final mucho Móntame El otro te monto Y al final aquí Nah Nah Todo de boca Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Ea, mi arma Es que el viernes Ya estoy un poco subidilla yo Si estoy grabando varios episodios Que varios van a ser dos Porque Enrollo un poco los capítulos Y entre las cinemáticas y demás Que yo ya paso de editaros Pa' que... ¿Va a algún lugar, teniente? Coronel, capitán Sí, vamos a intentar recuperar un aparato que necesito Ya veo ¿Cómo va progresando? Bien Bien, con Dick El cabo St. John Con su ayuda he conseguido progresar bastante Gracias por asignarlo a mi proyecto Bueno, el teniente Weaver también ha progresado mucho Dice que estará listo para probar su arma química a finales de semana Lo sé La mía estará lista pronto Ya sabe que usted es más valiosa que cualquier aparato El equipo se puede reemplazar Usted No He estado en la mierda antes, Matt Sabes que puedo cuidarme sola Continúe, teniente Cabo ¿Ves cómo lleva el anillo? Me gustaría ver el equipo de Weaver ahora Entonces vamos a volver donde Mike Conduce hasta el paso de irse con Sara ¿Qué? Los sí señor, no señor Los saludos, rangos y uniformes No tienen mucho sentido viendo la situación Estuviste en el ejército, tú sabrás Era distinto ¿Cómo? Bueno, había más gente en el mundo Yo qué sé Tener un ejército tenía más sentido Yo creo que lo tiene más ahora ¿Por? Todo es un puto caos Necesitamos orden y disciplina O no lo contaremos He estado en muchos campamentos A los que les va bien Sin un coronel Que les atosigue ¿Sabes qué es gracioso? De la importancia de uniformes Y rangos No, ¿qué? Solía pensar lo mismo del club Quiero decir Teníais rangos como Capitán de ruta Y presidente Llevabais insignias Parches y tatuajes Como uniformes Y cuando ibais juntos en moto Parecíais un ejército Bueno, menos por las barbas y las motos ¿Ahora qué lo dices? Lo entiendo ¿Sabes? Me sorprendió que no llevaras la chupa Cuando viniste al campamento Pensaba que no te la quitarías por nada Ni por el fin del mundo Vale, mi chupa ¿Eh? Tendré que ver si el coronel Me deja cambiar de uniforme Bueno, eso sí ¿A dónde vamos? A Diamond Lake Hay una vía de servicio forestal Que rodea la base oeste Del monte Tilsen Vale O sea, vamos a poder ver Los campamentos de antes Porque si no me compro Las bolsas de la moto Pues se cierra ¡Uh! Os miro Y es que se me va, ¿eh? Todo es culpa vuestra, claro No mía Por no mirar a la carretera Es por aquí por donde venimos, ¿verdad? Qué bonito ahí ¿Estaba ahí cuando cruzaste el paso? Sí, pero los estacionados Tenían problemas ossunos ¿Ossunos? ¡Eh! ¡Eh! ¡Apágala! Vas a tener que dar la vuelta Tenemos órdenes de evitar que nadie ¿De evitar que nadie qué, cabo? Lo siento, no he visto que era usted Es por el coronel, señora Nos ha dado órdenes de que vigilemos Para que no haya desertores ¿Me está acusando de desertar? No, señor Entonces, apártese Cabo, ¿por qué sigue ahí? Apártese de una vez de mi camino Sí, señora Lo siento, señora Dios Tendré que informar de esto Tendré que informar de esto Sí, perfecto Ha sonado, serio ¿Qué quieres decir? Bueno, ha dicho que iba a informar ¿Qué opinará Matt? Le dirá que se meta su opinión por el culo Y que no cuestione nunca a un oficial Está manejándolo ellos Yo no estoy haciendo nada Es que no valgo para nada Supongo que para que no corras Y dé tiempo a escuchar el diálogo Impresionante Sí El mundo agradece ver otro amanecer Si te pasara esto del día mirando un microscopio Lo apreciarías más Oh, y lo aprecio, ¿sabes? Estar cuando sale el sol es muchísimo mejor que la alternativa Siendo sincera Tenía temporadas en las que no creía que Bueno, ya sabes, fuera a ver otro amanecer Sí, sé lo que se siente ¿Qué te hacía seguir? O sea, antes Eh, pues, no sé Era demasiado terco para rendirme, supongo No me lo creo ¡Me rendí! Sarah, lo hice Entonces, no sé Jodieron a Buser y tuve que... Bueno No iba a dejarlo morir ¿Sabes? Y verle así Luchando por seguir Sin razones para ello Sin una puta razón Supongo que no quería Dejarlo ahí tirado No quería acabar así Y entonces descubrí Que seguías viva Y ahí... Ahí es cuando... Cuando de verdad quise matarme Sí, claro No, en serio Pero... Entonces recordé que aún tenías mi anillo de mongrel Y eso me ayudó a seguir Pensé en buscarte Recuperarlo Pero ya sabes cómo acabó Mierda Exacto Las cosas mejorarán, lo sabes, ¿no? Sí Sí Podemos ganar, Dicón Podemos ¿Me quieres convencer a mí? O a ti Estamos ya cerca, ¿no? Sí Estamos llegando al túnel Tilsen Por aquí entiendo que vinimos con Iron Mike Tienes que ayudarme a quitar eso del medio Verás Madre mía, ¿qué coño es eso? Verás tú Es un sigilo Una señal de aviso de los RIP ¿Qué son los RIP? RIP Descansa en paz En latín Eran una secta Se cortaban a sí mismos Adoraban los engendros Quería ser como ellos Bueno Has podido ver lo que pasaba Si te negabas a ser como ellos ¿Qué hacemos si nos los encontramos? Eso no va a pasar ¿Me vas a ayudar o qué? Sí, claro Parece que fue hace un siglo, ¿eh? Lo de Carlos Conduce hacia el norte hasta Cloverdale No podemos pasar A ver a Bus Y al perrillo Vale, a ver Esto va a estar estrechito Dios Normal que la gente ya no use coche Esto no es nada Hay un túnel en la carretera de Belknap Que Busser y yo solíamos usar Había un atasco de más de un kilómetro Por un puesto de Nero Cuando lo... Lo infestaron Suena horrible Hay cosas peores Pero sí Ahí hay un audio de Carlos Eh, esto me suena Sí, sí Ya está ahí No, no vinimos por aquí O sí, tú lo sé Con Iron Mike En el capítulo Que nos vamos a buscar a Sara No sé si fuimos por ese túnel O fuimos por el otro lado Al enfrentarse a una horda Cada bala cuenta Compra cargadas ampliadas A los comerciantes de los campamentos Por eso os digo que a lo mejor Nos dejan volver al campamento O a los campamentos de Iron Mike Pensaba que no volvería a ver este sitio Uy, pero si están los aspersores puestos Vale, bien Aún hay electricidad Sí, no me sorprende Hay paneles solares en el tejado principal Creo que también hay rumores Sobre un generador nuclear Pero nunca lo llegué a ver Vale, y como cojones vamos a entrar Con la identificación Como dijiste Aún hay electricidad Sara Ayrin Whittaker Código 2007659 Buenos días Sara Ayrin Whittaker Bienvenida al centro de investigación Cropperdale 751 días desde su último acceso Por favor, espérense Bueno, tenéis más alta tecnología De la que recordaba En realidad no es para tanto Ayrin no es inteligente Es como una aplicación de móvil Asistente inteligente De respuesta de interfaz La leche ¿Qué pasa? Nada, es que ¿Qué cojones? Mira, aquí hay un montón de comida Sara, esto debería estar seco O hay gente Mientras haya corriente Es autosuficiente Vaya, vaya Joder Este lugar tiene de todo Tiene comida Tiene agua Electricidad Tiene una valla de cojones Me sorprende que nadie haya Acampado de aquí Lo que dijiste Aún hay electricidad Eso significó 8000 voltios Diciéndote que ni te acerques Aquí tiene que estar alguien De todas maneras Para limpiar los hierbajos Por eso no vive nadie ahí Yo soy Seguro Joder Son cuervos ¿Qué coño ha pasado aquí? No lo sé ¿Qué? Sara Es tan... Gente trabajaba contigo, ¿no? ¿Los conocías? Sí Sí, los conocía Venga, vamos Tiene que ser un palo, ¿eh? Entonces alguien les disparó Cuando estaban, ¿qué? ¿Yéndose? Bueno, sí, desaparece Y luego lo cerraron todo bien El guarda de seguridad El idiota De la cinemática aquella ¿Ahora qué? Sara Irín, Wittaker, código 2007659 Mierda Este no funciona Vamos, hay otro en esta dirección Conocía a esa gente ¿Cómo la llamas, Aidy? ¿Por qué Aidy va en la verja y no en la puerta? Lo que me sorprende es que funcione Me acuerdo de los de informática Quejándose siempre de que se les caía el sistema Y eso Con mantenimiento semanal ¿Han pasado, qué? ¿Dos años? No sé Hemos visto esa especie de flashback Con el guarda de seguridad Que se los cargó a todos Que será el mismo Que tuvimos en encontronazo Cuando fuimos Con Sara A recoger a Sara A este mismo sitio Y aquí pasa algo raro A lo mejor no funciona Porque lo ha anulado Perdóname Mira, ¿lo ves? ¿Qué? ¿No has dicho antes que nadie podía entrar aquí? Sí, ¿por? Igual ya estaban dentro Hijos de puta Dios, tienes razón Me dejaron fuera ¡Eh! ¡Eh! ¡Abridnos! ¡No vamos a haceros daño! ¡No venimos a quedarnos! ¡Abridnos! Bueno ¿Hay otra forma de entrar? Sí Sí, tengo una idea Vamos Hay una escalera Tras el edificio de mantenimiento ¿Pero por qué no la cerrarían? No sabemos si han cerrado nada Seguramente será un error Y las salidas de emergencia No se cierran Protocolos de seguridad De Cloverdale ¿Pero y se han cambiado los protocolos? Ahí está Yo os digo Que eso está Muy limpio Espera, espera Estarían los yerbajos más altos Buen tiro ¿Lo has hecho antes? Un par de veces Activa la concentración Durante el combate Para ralentizar el tiempo Y apuntar mejor Activa la concentración Pues no lo hubiéramos hecho ya No, no, que no la atravesaron Estaban dentro Va a dejarnos entrar Jim, Jim 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 ¿El seguro está ese? Jim, el que casi me pega un tiro Por intentar recogerte Con eso fue hace mucho tiempo Y todo ha cambiado mucho Sí, y no mejor Sara Irene Wittaker Código 2007659 Buenos días Sara Irene Wittaker Bienvenida al centro de investigación Cloverdale de Iron View Han pasado siete minutos Desde su último acceso Espere Este mundo y el anterior también ¿Qué? Haz lo que sea Para los que me gustan Los que me gustan Te abrimos Para los que me gustan 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 Si los tienes aquí No cargate los putas Al que no haces Ese voz Me está volviendo loca Sí, lo mismo digo ¿Estás solo? ¿Me dispara? ¿Me dispara? Tengo autorización para entrar Mira el ordenador Me llamo Sara Wittaker Erespecialista de investigación Código 2007659 Viraldo en el puto ordenador Joder Me estáis oyendo Joder Alerta Se ha llamado emergencias La policía está de camino Despejado Ríndase por favor Voy Alerta Alerta Alarma de nivel 4 Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Personal de seguridad Al edificio de mantenimiento Bueno, joder, yo los megáfonos Aviso Se autoriza el uso de fuerza Letal contra los intrusos Despejado Se autoriza el uso de fuerza Hay que subirlo Venga Vamos bien Vale Te sigo Alerta Alerta Se ha llamado emergencias No veo el otro ¿Vosotros veis el otro megáfono? Ha habido varios disparos Personal de seguridad Al edificio de mantenimiento No veo el otro ¿Estará aquí? Mira, ahí está ¡Hala! Ya está Aviso Se autoriza el uso de fuerza letal Contra los intrusos Aviso Se autoriza el uso de fuerza ¿Ya? Alerta Alerta Se ha llamado emergencias La policía está de camino Ríndase Por favor Es que por mis narices Que me quito yo de en medio Alerta Alerta Alarma de nivel 4 Ha habido varios disparos Personal de seguridad Al edificio de mantenimiento Aquí está Se estaba en... Ya no ¿Y no me das un trofeo? Alá Vámonos No Alá Vámonos Sara Cerrada Cerrada, espera Sara Irene Wittaker Código 2007659 Sara Irene Wittaker Ha habido un fallo de seguridad Cloverdale está clausurado Repito Anular Código 2007659 Anular Protocolo de seguridad Alfa 761 Anulado Dios Cierra ya el pico No habrán bloqueado la seguridad ¿Listo? Sí, esta vez Voy yo primero Eh, esta vez Vamos juntos ¿En dónde salen? ¿No crees que vas a ganar? ¡Ya no te tengo! Se autoriza el uso de fuerza mental contra los intrusos Aviso Se autoriza el uso de fuerza Tiradores En los tejados Uh Ya lo veo Ah, está ahí ¿Y dónde hay otro? Aún y más Ya lo veo Esto no me lo puedo parar Una vez más Sarairín Wittaker Código 2007659 Anular seguridad Y la puta respuesta de voz ¿Qué? Bueno, ¿le está? Sí Alerta, alerta Se ha llamado emergencia Jim, espera Pero será cabrón Bueno, como he dicho Ha cambiado mucho A ver si es seguro Sí, vale Alerta, alerta Alarma de nivel 4 Sara, mi parienta Inventario ¿Dónde era esto? Inventario Habilidades Mapa Historias Artículos Personajes ¿Será esta? Mira, sí Es la 30 Este es Koury Esquizo La mujer de Buse Jessy Jessy La carretera Con los Bungrels Una foto de Jessy Deacon y Buser Encontrado Nairon Bate Será mente única Manifiesto de dolor Rí Nota de campo Grabación de campo Orden de unidad Móvil Bla, bla, bla Esto todo lo hemos escuchado Vale Vale, pues ya está Igual Sara Vale, es seguro Nos están esperando en el año Ríndase, por favor Probemos con esta Sara Irene Wittaker Código 2007659 Anular seguridad Y la puta respuesta Debo Acceso denegado Sara Irene Wittaker Su autorización Ha sido revocada Hable con un administrador Que le asista Será cabrona Eh, oye, oye Entrar por ahí Habría sido una trampa mortal Están todos apuntando Hacia la puerta Necesitamos un plan mejor Si, tienes una Bueno, puede Pues quitar la La mano Ve a la trigo Por aquí Te sigo Alerta Alerta Se ha llamado Emergencias La policía está de camino Ríndase, por favor Vale, hay un saliente Deberías poder subir Desde esa unidad de aire Dirás que tú Deberías poder subir Desde esa unidad de aire Mira, quiero que subas ahí Que abras fuego Atrae su atención Cuando miren arriba Entraré desde aquí Los pillaré por sorpresa Pero si no puedo Vale, sí Es un plan genial Tiene Tiene un problema ¿Cuál? La puerta sigue cerrada ¡Mierda! Vamos, tengo una idea ¿Cuál? Pon la mano en el lector Espera, ¿qué haces? Sí, estoy dentro Han bloqueado la seguridad Pero no los códigos De administrador Desde aquí puedo darte Un código de acceso temporal Vale, ¿este es tu código ¿Listo? Ah, sí ¿Tu nombre y código 5429009 ¿Lo tienes? Ah, 5429009 ¿Es así? Sí, vamos Pero que te acuerdes tú Porque yo no me voy a acordar Aviso Sea autorista El uso de puerta letal Contra nosotros Me hace falta Un poco de ayuda Vale, espera ¿Listo? Vamos allá Vamos allá ¿Ya está? Ah, ah, sí Espera que los distraiga Y luego entra Eh, no te arriesgues ¿Estás de coña? Es lo único que hago Vale Ve Alerta Alerta Alarma del 34 Ha habido varios disparos Personal de seguridad Alerita ¿Qué murió? Sé que estás ahí Respóndeme, joder Jacob Lee, señor Código 5429009 Buenos días, Jacob Lee, señor Detenido al centro de investigación El hombre de I.J.U. Es su primer acceso Por favor Ha caído, ha caído ¡Seña! Joder, Jim, escúntame ¡Vete a la mierda! ¡Joder, tarino, poichos días! Alerta Se ha llamado emergencias La policía está de cabello Es que les arranca la cabeza de cuajo Personal de seguridad Al edificio de mantenimiento Tengo la curra soñando ¿La oís? Jajaja Aviso Se autopista Cuarta letal Contra los intrusos Aviso Se autopista Intruso de fuerza No, hay uno más Vi a Jim salir por patas Hasta la oficina de arriba Espera Yo te lo traqué Alerta Alerta ¡Los manos! ¡Los manos! ¡No, me rindo, me rindo! No le dispares Lo necesitamos vivo He dicho manos arriba ¡Joder! Vale, vale Decidme lo que queráis Vale Venga ¡Está limpio! Nos estábamos defendiendo Para abajo Todos los muertos de fuera, Jim Esos a los que les volaste los sesos No sé de qué me hablan ¿Qué hacían, eh? ¿Qué intentaban hacer? ¿Volver a casa con sus familias? ¿Puede que traerlas aquí? Pero tú no querías que hicieran eso No podíamos arriesgarnos Levanta Espera, espera, espera No puedo No me obligues Jim, voy a contar hasta tres No, 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 no Uno No lo entiendes Dos Oye, no lo hagas ¡Tres! ¡Abre la puta puerta! ¡Vale, vale! Espero Que sepas lo que haces Gracias Sí, sabemos lo que hacemos Así me gusta Sara El otro está flipando El otro está flipando Pero si has hecho tú cosas peores Deacon Vas que te esperas que Sara Pues sea Pues no Pues no He tenido que pasarlas Muy putas Fue aquí Fue aquí Donde empezó todo Debería haberme dado cuenta Debería haberme dado cuenta Al unirme a ellos O sea Solíamos Cultivar jengibre silvestre Y raíces de uva Y de repente Cambió todo Lo sellaron todo Me revocaron la autorización Dios David Paraba de decírmelo Me arrepentía que algo iba mal Vale, vale, vale ¿Quién es David? David Gorman Era un becario de investigación ¿Sabes lo que le dije? Le dije que esto era una farmacéutica Y que todo eran cosas de alta tecnología Que había millones de dólares en juego Y que lo dejara estar Y no me hizo caso Hackeó el sistema Atravesó el puertofuegos Me dijo Que había una especie de proyecto secreto O algo por el estilo No sé Quería Un proyecto secreto Más despacio Quería ser el próximo Edward Snowden Verás Quería tirarte la manta con todo esto David Gorman Deja el imperio del mal con el culo al aire Y salva el mundo Y todo ese rollo Y no me hizo caso Deacon Le dije que se estaba volviendo paranoico Y debió Colarse aquí Y coger una muestra De lo que coño sea Que estuvieran cocinando aquí A ver, espera un rindito ¿Qué quieres decir? Até algunos cabos Un poco después La noche que me apuñalaron Fui a la oficina de Cloverdale En Fairwell Iba buscando a Intentaba encontrar a David Pero ya se había ido Hacía dos semanas Que no estaba Hubo Una gran convención Sobre ecología En Portland Tuvo que ir A ver a un periodista Seguramente estaba infectado Y ni siquiera lo sabía Dios mío Y dos días Después Todos los de la convención Estaban infectados Y luego cogieron sus vuelos Y se volvieron a casa Y en una semana Habían muerto Dos mil millones y medio De personas Esto no puede ser culpa tuya Vamos No podrías haberlo parado ¿Cómo ibas a hacerlo? Esa es la investigación Mi investigación Formó parte de esto Y con yo Formé parte de esto Me Me usaron Joder, que duro Yo sabía que algo escondía Que algo pasaba con Sara Con esa necesidad De estar en la milicia Intentando arreglar las cosas Que también puede ser Por no haber pasado nada de esto Pero estaba claro Que algo pasaba Y que era algo relacionado Con el inicio de la epidemia Joder Si digo una frase seguida De la epidemia De zombies Del virus Que por cierto No tiene nombre El virus Igual que mi moto ¿Qué pasa? Y os va a venir muy bien Desactiva las vallas eléctricas De Cover Day Bueno, será Si nos deja los pájaros El de electricidad Sí, tiene que ser este Migos cuerpos Mierda Ahí está el otro Seguirá 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 Vale 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 Deacon Te queda forzar la puerta Deacon Arreglado Arreglado Deacon Di que sí Bueno, antes de nada Aquí Vuelve a tu moto Vuelve a tu moto Y no nos dejas volver Busser Busser Soy Deacon Cambio Los Lake ¿Hay alguien ahí? ¿Dick? 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 ¿Eres tú? Sí, Busser Soy yo Me alegro de escucharte, hermano Yo también, tío Mira, no tengo mucho tiempo El centro de investigación En el que trabajaba Sarah Cerca de Iron Buter Que estaba cerca de los RIP ¿Sabes de cuál hablo, no? Pues escucha Hay comida aquí Mucha comida Maíz Así que déselo a Ricky Y a Iron Mike Diles que envíen a alguien Espera, ¿la has encontrado? ¿Estás con Sarah? Sí, la he encontrado Busser La encontré ¡Eso es! ¡La hostia, Dick! ¿Cuándo la vas a traer de vuelta a Lost Lake? No No, es momento para hablar de eso ¿Dick? Sí Dile Dile Que tengáis cuidado, ¿vale? Cuidado ¿Busser? 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 Lost Lake, cambio ¡Ay, joder! Lost Lake, adelante Ricky Vale, bien Escucha ¿Dick? Sí, sí Soy yo Escucha Hay una... Pensé que no sabría nada más de ti Iron Mike dijo que ni vas a volver Mira, no tengo mucho tiempo Escucha, hay una... ¿La has encontrado? Sí, sí, la encontré ¿Ricky? Joder, Dick Tenía razón, lo logramos Me alegro de que ella también ¿Dick? Sí, vale Escucha, hay una granja, ¿vale? Hay corriente Tiene vallas eléctricas Vallas eléctricas Y si venís aquí Preguntadle a Busser Es donde trabajaba Sara Cerca de Iron Butte Él conoce este sitio Si venís aquí vais a encontrar comida Un montonazo de comida Bien, bien ¿Cómo le va? No te imaginas a quién ha hecho jefe de seguridad Iron Mike ¿En serio? Vaya, genial ¿Podrías decirle... Bueno, ya sabes Oye, me tengo que ir ¿Sabes? Espera un momento Espera un momento Lo que dijiste de encender Una luz Igual tenía razón Lo sé Cambio y corto Adiós, Ricky Señor, aquí Curie ¿Dónde está? Uno de mis hombres Dijo que cruzó por su puesto En el paso Tilsen Sí, capitán Hay una instalación de investigación Es lo que Sara La teniente Whitaker dijo Hay un aparato que necesita Iron Butte Era donde Era el único sitio Donde podía obtenerlo No responde a su radio El coronel quiere saber Por qué no han vuelto aún Dígale que Estamos de camino El coronel quiere hablar Lo siento, capitán Se... Mal Vamos Señor Corto Ahora se ha puesto a nevar De repente Los rabiantes Son ojos Infectados ¿Has hablado con él? ¿Con Busser? Sí Sí, sí Le he dicho que estás bien Estamos bien Y que tenía que irme ya Porque tenemos que Cruzar el paso Antes de que empeore el tiempo ¿Cómo lo ves? No sé No tiene buena pinta Pero vale la pena Intentarlo Así que Vamos allá ¿Qué pasa? ¿Que el tiempo No nos va a dejar cruzar ¿O qué? Despejado ¿Vas a salir ya Y comer algo? Sí Un segundo Todo lo que tenía Está calado Disculpa Creía que ya no iba A calentarme nunca Sí ¿Quieres comer algo? Sí Sí, vale Sí Pero como no vais a tener hambre Pero como no vais a tener hambre Niños a la cama Niños a la cama Oh, el amor Oh, el amor Oh, un nuevo día Sí ¡Qué cosas! Ahora 10 minutos de carga. Bueno, pues ya estamos aquí. Uy, este... A lo mejor tuvo un lío con Koury, ¿sabes? Muy bien, no podíamos arriesgarnos, 100%. Hemos terminado otro frío ganado, empieza a hacer frío fuera. Wizard Island, no me rendiré nunca. Recompensa desbloqueada, alguien a quien solía conocer. Bomba por control remoto, interesante. Recompensa, detalle único de alguien a quien solía conocer. Nuevo punto de habilidad. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, chicos. Llevamos casi una hora jugando entre cinemáticas y demás. Así que vamos a guardarlo para evitar que nos quedemos ahora, al finalizar la grabación, nos quedemos sin... Sin partida guardada. Y nada más, muchísimas gracias por acompañarme, darle un like al contenido, compartirlo. Y nos vemos mañana. Un besote muy fuerte. Chau, chau, chau.